La actividad puramente navideña centra la actualidad de estos días. También esta semana hemos conocido las personas que van a encarnar a las figuras de los Reyes Magos de Oriente en ese popular acto de recogida de cartas a los niños del barrio de María Auxiliadora. Un acto que, como viene siendo tradicional, impulsa la Asociación de Vecinos del Barrio Bajo de Arcos de la Frontera. Su presidente, Fernando Pastor, nos ha desvelado quiénes van a ser esas personas. María Corrales les desea felices fiestas. Esta Navidad hallarás el regalo ideal para los más pequeños. Nos adelantamos a las rebajas con descuentos de hasta el 50% en moda otoño-invierno. María Corrales patrocina esta noticia. Este año van a representar el sector de la medicina, va a estar bien representado, porque van dos médicos, Luis Miguel Rosales, que es Bartazá, Gaspar, Eugenio Rosay, que es negro, Bartazá, y el empresario de Antonio Muñoz, un señor de Jerez, que ha fincado en el barrio Bajo, ha cazado una seca del barrio Bajo y vive en el barrio Bajo y entonces también colabora. Los tres se han prestado a la empresa, no han rechistado, como se suele decir, y se han lanzado, ¿no? Nada, desde el primer momento que se lo dijimos, están dispuestos y colaborando. De eso, Luis Miguel Rosales va a recoger las cartas y va a entregar los regalos después también, en la otra cabalgata. Lo va a hacer redondo. Bueno, la cita es el próximo día 28 de diciembre. ¿Se va a partir de San Agustín, como otros años? Como siempre, de San Agustín, de San Agustín, con Betabajo, en Pérez Gardó, en la cafetería Nando, hacia el colegio de Río Frío, dar la vuelta y entrar en la plaza de la Caridad por detrás, como siempre. Y esperemos que este año salga bien como todos los años, el recorrido sea bueno, el recorrido es precioso, y esperemos que no pase nada. ¿Lo van a hacer a caballo como otras ediciones? Lo van a hacer a caballo como siempre. Este año van a ir los tres reyes montados de caballo. El año pasado había uno que estaba convaleciente de un porrazo, de un caballo, y lo hizo recorrido andando. Pero, vaya, este año los tres están en perfectas condiciones. ¿Y qué tal la aportación de la propia Asociación de Vecinos de María Auxiladora y de los vecinos en general del barrio y las empresas? Los vecinos del barrio colaboran como todos los años. Lo que pasa es que este año cada vez la cosa está peor, mucho peor. Pero tenemos la suerte de que tenemos unos cuantos empresarios que colaboran, como Neodén, la farmacia de Herba Arribado, las dos de Castro y la otra de Juan Carlos I, y unos cuantos empresarios más que colaboran. Pues no, hombre, no ponen pega, porque ven que el evento merece la pena. Entonces, colaboran. El comercio más pequeño, pues claro, tiene más problemas. No comprendemos y tampoco atoxigamos a nadie. Porque además tenemos una cosa que cuando tenemos bastante ya no pedimos más. No queremos tener dinero de sobra. Y además este año los reyes van a colaborar con la cabalgata. Con la cabalgata, ¿no? Con el evento, van a colaborar dándole un poco de dinero, porque todo el año han dado para los ancianos. Y este año esperemos que... De eso ya uno me ha entregado dinero, sin pedírselo. Y esperemos que todo salga bien. Por demás se plantea el acto como otros años, ¿no? Con esa recogida de cartas, la entrega de algún obsequio a los pequeños y también con un obsequio a los mayores de la caridad, ¿no? A los mayores de la caridad se le da, le hacen una entrega a los ancianos y ancianas, le hacen un pequeño regalo que le hace mucha ilusión a los mayores. Y después también le hacen a las hermanitas, le hacen también una entrega de... Casi siempre son productos que le hacen falta, como gel, aceite, de lo que... de la aportación que ponen ellos, se coge para... es para darle a la anciana, al asilo, una pequeña aportación para que... su trabajo diario. Por demás también este año se contará con la barra y habrá buñuelos, ¿no? Para los asistentes. Habrá buñuelos, chocolate, anís, todo el que... ya ves, 130 kilos de harina, 100 kilos de chocolate y unas cuantas cajas de anís para todo el mundo. Lo que pasa es que este año queremos, desde aquí quiero hacer un llamamiento a los... a las personas que se ponen en la barra y no dejan pasar a los demás, que por favor que... que pasen, que se agilicen, que pasen y dejen pasar a los que son más cortos que se quedan detrás. Que buñuelos hay para todo el mundo, que después pueden dar tres vueltas si quieren, porque hay buñuelos para todo el mundo. Vamos a intentar poner una barra, una valla, para que vayan entrando y saliendo. Como se hizo el año pasado con los reyes en el pórtico, pues aquí se va a hacer igual una barra, vamos a intentar de que... para que la gente no se pare, porque si no, es verdad que unos cogen demasiado y otros no cogen nada. Y vamos a intentar de que salga un poquito mejor. Pues yo también ya desde aquí llamo a la cordura a la gente de que pasen, cojan y pasen, y dejen sitio, dejen paso. A ver si... porque hasta ahora los únicos problemas que tenemos es con eso. Que hay una balanza que se pone, todo el mundo gira de una vez y... y no puede ser, vamos a esperar un poquito y pasar, y dejen pasar.